Con la desventaja de un gol, Pumas de la UNAM buscará hacer historia cuando reciba al Independiente del Valle de Ecuador en partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2016. La derrota 2-1 de la semana anterior en territorio sudamericano dejó con opciones a los universitarios, que tratarán de hacer válida su localía en el Estadio Olímpico Universitario y meterse en la ronda de los mejores cuatro en partido que arrancará a las 19.45 horas. El 1-0 será suficiente para que Pumas supere la eliminatoria. De acuerdo a lo hecho en el torneo continental, tienen amplias opciones, pues han jugado cuatro partidos como local y en todos lograron la victoria por dos o más goles. En la primera ronda lograron goleadas de 4-2 sobre Emelec de Ecuador, 4-1 ante Táchira y mismo marcador sobre Olimpia de Paraguay, en octavos de final volvieron a medirse con el cuadro venezolano, al que doblegaron 2-0. Su rival dirigido por el uruguayo Pablo Repeto arribó el domingo a la Ciudad de México con cuadro completo. El árbitro del encuentro será el peruano Víctor Hugo Carrillo. El vencedor de la eliminatoria se medirá en semifinales con Boca Juniors de Argentina. Notimex.